¿Cómo se defiende las empresas de energía de distintos lugares? En algún momento estamos hablando de José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería del gobierno Mauricio Macri, que previo a eso fue CEO de Shell. Entonces él conoce la situación desde distintas perspectivas. Pero hablando como ex funcionario, nos dice, las empresas energéticas tienen poco espíritu corporativo, cada una defiende su propio interés sin preocuparse por el impacto sectorial. Como ministro recibí varios pedidos de ejecutivos que no consideraban el interés conjunto. O sea, el sálvese quien pueda. Exacto. Yo quiero aumentar, déjame aumentar. Sácame la resolución tal que esto a mí me permite cobrar más, menos. Me parece que una definición que explica por qué no hay cámaras del sector que sean importantes como interlocutoras. O sea, por qué no nos están protegiendo un poquito más de ese espíritu no corporativo o poco corporativo al que se refiere a la mujer. Claro, una forma particular de hacer lobby tienen, individual, cada uno defendiendo lo suyo.